buenos días chicos y chicas bienvenidos un día más al canal de electro mea meao bueno pues chicos vamos a ver lo primero de todo pues bueno pediros disculpas algunos porque no he podido contestar todos los mensajes desde que pusimos el tema del sorteo y el tema de los referidos este fin de semana estado desbordado desbordado total he recibido más de 300 400 mensajes he intentado contestar a todos ok para que tengáis una referencia de que ha pasado y rápidamente se puso en contacto conmigo un seguidor que se llama manu que es de madrid y me comentó que si no sería mejor hacerlo a través de una web yo le comenté que sí que me parecía buena idea ya lo había visto en algún otro canal y lo que hicimos fue con el dominio que tenemos que lo tengo contratado de electro mea meao pues lo que hizo manu fue montar una pequeñita web para que todos tengáis la oportunidad de meter ahí vuestros referidos como va a funcionar pues como estáis viendo aquí en la pantalla tenéis que clicar electro mea meao punto eus barra referidos tesla no os preocupéis porque esto va a ir en todos en todos los vídeos que haga a partir de ahora va a ir puesto en la caja de comentarios poniendo para todos los referidos del canal que pongas cliques aquí y elijas uno de los referidos bueno como estáis viendo en la página y aparece el highland pone códigos de referidos de seguidores del canal gana mil euros ahorra mil euros y como veis ahí va a aparecer una lista manu está ahí el primero porque ya lo hemos puesto importante manu ha hecho un esfuerzo va a validar a todos los usuarios que se metan va a estar pendiente de ello por lo tanto pues bueno como sabéis que nosotros ya hicimos los 10 referidos y no podemos tener más pues bueno que le cliquéis a manu para mí sería importante porque me está echando una mano por lo tanto pues tenéis el referido de manu cuando compréis alguno del alguno de los seguidores compréis el coche pues tenéis ahí el referido de manu andrea yo el tuyo ya lo he metido porque lo tenía refrescado de los últimos días tú compraste el coche con el referido mío y bueno pues la verdad es que como han sido cientos y cientos de mensajes la verdad es que me colapsa un poco y esto me parece muy buena idea que tenéis que hacer pues en la aquí en la página añade tu referido clicáis aquí en en añade tu referido y muy importante tenéis que poner un nombre de usuario el que queráis pero tener en cuenta que va a haber mucha gente que va a meter si tú te llamas manu pues no pongas manu pon manu guión bajo súper referido manu guión bajo el nombre de tu mujer manu guión bajo el nombre de tu hija algo para que no haya muchos manu en la lista idénticos porque luego la gente igual no sabe a qué clicar distinguiros con algo diferente y luego aquí abajo tenéis que meter el url del referido y normalmente es https barra barra ts.la barra vuestro nombre es muy fácil algunos me habéis mandado la captura que manda la app de tesla pero si esa captura la pinchas y le pones abajo copiar y lo pegáis en un abrís el safari o el chrome o lo que queráis y le dais botón derecho pegar en la parte de arriba os va a dar esa url que nosotros necesitamos a partir de que vosotros relleneis este formulario a manu le va a llegar para evitar problemas de spam le va a llegar un aviso de que vosotros habéis hecho el formulario él lo validará para evitar problemitas de spam y automáticamente va a aparecer en esa lista que tenéis aquí al principio vale iréis apareciendo todos en la lista y a partir de ahí pues todo el que quiera comprar un coche que lo que el clique en uno de la lista mis recomendaciones la idea es que todos o casi todos podamos tener un referido creo que lo podemos conseguir el año pasado bastantes me comentasteis que os habían clicado un referido y os dieron 7500 kilómetros sí que es verdad que alguno a posteriori me ha dicho joder a mí me clicaron tres veces esa no es mi idea mi idea es que se reparta lo máximo posible por lo tanto pues bueno chicos entre todos somos una comunidad buenísima vamos a intentar pues que todos nos podamos llevar 500 euritos lo máximo repartido posible vamos a intentarlo por lo tanto muy importante el nombre un poco referenciado de cada uno apoyar a la comunidad difundir los vídeos de mea mea para que toda la gente que vaya a comprar un tesla este en nuestra comunidad y clique a vosotros daros cuenta que todos los que os vayáis añadiendo a nuestra comunidad y vayáis clicando vais a ir poniendo vuestro referido para que otro también os clique quiero hacer un tema bonito y que muchos de vosotros os podáis llevar los 500 euros del referido me parece importante hacer esto hemos estado trabajando mano y yo este fin de semana para poder tener la web en marcha lo habíamos hecho de una manera no nos gustó lo hemos hecho de otra espero que os guste como está hecho y bueno espero que muchos de vosotros pues podáis tener los 500 euros de referidos cuanto más mejor cuanto más ayudar mejor cuanto más repartido esté mejor por lo tanto chicos pues ayudar apoyar a la comunidad suscribiros al canal y darle caña para todos los que me habéis mandado mensaje por favor meter porque si no lo tengo que meter yo y mi falta de tiempo es brutal tengo una semana muy complicada de trabajo el viernes también por trabajo me tengo que ir a madrid tengo una semana corta tengo que hacer el sorteo que lo haré el miércoles y publicaré el vídeo el jueves del ganador del del vuelvo es conector de tesla y estoy pillado total por lo tanto elegir nombre alatorio importante notificarme si os han clicado pues para quitaros de la lista y que otros tengan opción otra cosa que es mi recomendación elegir uno de la lista al azar o sea no vayáis por el orden principal porque no me parecería justo los que están apuntados los primeros pues son los primeros que se van a apuntar ahora elegir al azar uno que otro sí que es verdad que bueno apoyarme a manu porque es el que me está ayudando y se va a encargar de validaros a todos y de meteros en la lista y todo eso entonces pues bueno sí que me gustaría pues para este hombre que colabora pues que le que le gane el referido él lo ha hecho desinteresadamente y me ha dicho que le da igual si le clica como si no que quería ayudar pues porque le gustan mucho nuestros vídeos y se dedica es programador y quería echarnos una mano elegir aleatorio apoyar todo lo que podáis a la comunidad el nombre y notificarme cuando a mí por instagram o por en el vídeo o por el correo electrónico que lo tendréis por ahí está en la en el electro me amea o en el canal de youtube de la manera que queráis muchos ya me tenéis en instagram teníamos 60 o 70 suscriptores en instagram y estamos cerca de los 600 todo esto en este fin de semana se imaginaros la que se ha liado también en youtube estamos no sé si hemos llegado ayer está nos faltaban 40 y creo que hoy estamos cerquita o ya en los 15.000 cuando estoy haciendo este vídeo no lo he mirado 15.000 suscriptores por lo tanto chicos pues este es el vídeo que quería hacer hoy ponerme en los comentarios todo lo que necesitéis os voy a os voy a contestar si os parece bien meter todos hoy para que os valide manu y chicos pues hasta el próximo vídeo espero que os guste esta solución que he hecho porque si no el año pasado había tenía una lista puesta en la caja de comentarios donde tenía no sé 30 40 referidos pero es que este año vais a ser muchísimos por lo tanto para mí es un poco en gorro mi falta de tiempo por el curro y clicar a nuestros referidos que luego vais a ser vosotros los que estéis en esa lista por lo tanto apoyarnos os lo pido a todos besitos y hasta el próximo vídeo adiós adiós adiós